Para el caso de un buen caballo Para la mafia seriedad Para el malestar de un buen caballo Fue el estilo para malestar Fue la madera tablina Y hacha nubo para arrancar En canitos y alemaniles De esta sociedad Empresarios y magiosos María Aguirre ya no está Fue un milenio de creencia Tu amistad al saludar La verdad ya no es lo mismo El limón marchita está La flauta negra creció Mario la supo regar Tanto que nadie sucedió Con todo el racismo va a caer Pero no hay carnetero Eima el ZG De grandes montes y cuancho Lo vieron la última vez De manos de ellas pidió Y para siempre se fue De nuevo Me entendieron sus raíces Y su grandioso amistad, tan grueso que esa vela de amor ¿Quién se puede imaginar? Que de un cañón o una bala, el cual lo fue a derribar El cartero está de luto, varios padres que están bien Y por el cáncer el breto, jamás se volverá a ver A un par de llano y carrillo, a la guirre se nos fue